Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow's Sheet Y hoy tenemos la guía Después de unos cuantos años desde que ha salido el personaje de Nock Tenemos su guía En este caso una reedición de su guía Ya que en su momento, aunque bueno, prácticamente el personaje no ha cambiado absolutamente nada He dicho, vamos a hacerla de nuevo porque oye, quiero tener guías actualizadas De personajes que tengan más de dos años y medio, tres años Vale, al menos desde que las hice en su momento Pero bueno, ¿qué hace Nock? En este caso, gracias a su habilidad llamada Reductor de Presencia Gel Dispositivo de contrainteligencia que borra la imagen de Nock De los equipos de vigilancia cercanos Y reduce la gran mayoría del ruido que produce Es un personaje en ataque, como veis en velocidad de 2 y salud de 2 Y es un personaje en trifrager Está hecho por y para cazar al enemigo Dada su habilidad, dada su armamento Dado prácticamente todo Es un personaje literalmente creado para cazar Y aunque actualmente se está utilizando bastante más que de costumbre Pero el tema de que gracias a Rocky alias Koi Gracias a Crane Que es uno de los jugadores que está dentro literalmente Cuando coge a Nock se suele hacer 2-3 kills por ronda Y 2-3 kills por ronda muy importantes Porque son justamente las de los romers ¿Cómo puede hacerse un personaje de este estilo? Todas esas kills Pues obviamente gracias a su habilidad El porqué, lo habéis visto justamente por aquí Hace que las cámaras no te detecten Pero el punto más top O el punto más bueno, más grande De este personaje Es justamente esto de aquí Cuando estás con la habilidad activada Reduces y mucho el ruido que produces En un juego en el que el sonido es tan importante Para evitar morir Que un personaje se te acerque O esté de cerca tuya Y no lo sientas Porque tiene la habilidad activada Y no se te la escucha Le hace tener una gran ventaja Contra todos ellos Pero bueno, vamos a ver Antes su armamento Gente, antes de ir a ver la habilidad Hace ejemplos Cómo utilizarlo Qué contras tiene Contra qué es bueno Pero bueno, vamos a ver Su equipamiento Tiene una FMG 9 Que como veis Ahora gracias al silenciador Literalmente puedes ir a cazar Lo que te dé la gana Sin hacer ni un solo ruido Tanto al moverse Como al disparar Por el hecho de que Como ya sabéis Los silenciadores ahora No reducen el daño Por lo que ahora mismo Es una muy buena opción Tiene también la Six 12 Que es una escopeta Que personalmente no me gusta Vale, una escopeta Que es de muy muy corto alcance Y teniendo este arma Que oye No es que sea la mejor arma del mundo Pero es un subfusil Tiene bastante cadencia Tiene buen cargador Y bueno, está bien Vale, además tiene una mira 1.5 Así que bastante bien Como utilizo yo este personaje O con todo este equipamiento Como veis 1.5 Vale, tiene todas estas miras De cañones ponemos Obviamente el silenciador Ya que es un arma Que literalmente no se va Silenciador no le pongáis Yo lo tengo puesto Porque no sé Le quedaba chulo Pero no le pongáis el silenciador Por el hecho de que Te van a descubrir Vale Aunque oye Si se lo queréis poner y tal Pues tampoco se une Para que decir nada Igualmente desde cadera Este arma también va bastante bien La escopeta Gente Tiene estas miras Y tiene esto de aquí Las escopetas siempre van con láser Porque de normal Se disparan casi siempre Desde cadera Al menos yo siempre Disparo desde cadera Rara vez he apuntado Con una escopeta De secundarias tenemos Tanto la Face 7 Como la Desert Eagle ¿Cuál os recomiendo poner? Esto ya de otros colores Vale Yo siempre me voy Con armas Que tengan más balas En este caso A nivel de secundarias Por el hecho de que no me gustan Las armas de tiro a tiro Por lo que Oye Prefiero disparar con este arma Que un tiro a la cabeza es muerte Que además tiene 20 balas por cargador A disparar con la Desert Eagle Que sí Un tiro a la cabeza es muerte Pero apenas tiene 7 balas Que pegas un par de ellos Como estáis viendo Tiene 71 de daño Yo siempre veo que la Face 7 La verdad Me parece un pedazo de arma Igualmente ambas con silenciador De que como he dicho No se reduce el daño Y por último tenemos dispositivos Y aquí tenemos un poco de conflicto El por qué De normal Este personaje siempre se ha jugado Con granadas de fragmentación Ya que tenía la carga de munición pesada Pero cuando le pusieron las pens Se convirtió en algo Bastante interesante ¿Por qué? Hoy voy a poner un ejemplo muy sencillo Gente Imaginaros que estamos jugando En un mapa Bueno Prácticamente te vale cualquier mapa de ejemplo Y estamos rusheando Estamos entrando a lurkear El lurkear significa ir un poco A buscar suerte ¿Vale? En este caso para ir a cazar A los romeros o a todo el mundo Imagínate que estamos cerca de punto Y nos tapa la puerta Un aruni O nos tapa la puerta Un mute O nos tapa la puerta Una ela Una trampa enemiga Incluso un melusi Si tú tienes una granada Entre que la granada explota El ruido que hace y tal Te van a detectar Sin embargo Si tú llevas una pen Tú directamente sacas la pen Tiras la pen contra el dispositivo Inhibes toda esa zona Y puedes pasar Ya sea Por delante del aruni De la que la luna Desactivas con la pen Por delante del melusi Porque el melusi Lo desactivas con la pen Por delante de una trampaela Porque lo desactivas con la pen Es decir Que es algo bastante viable De hecho yo empecé a utilizar La pen hace poco Me parece muy 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 recomendable Pero bueno Estoy ya para gustos colores ¿Vale? Que os gusta tirar mucho El tema de granada Seguramente tendréis justamente Ahora ¿Vale? Una guía de ir El tema de Cómo tirar bien las granadas Y todo eso ¿Vale? Sobre dónde tirarlas Os pondré bastantes ejemplos En mapas tal y cual ¿Vale? Que viene muy bien Con este personaje Que no os gustan demasiado bien Las granadas O no sueleis utilizarlas Las granadas pen Son vuestro mejor aliado Amigos Ahora bien Ya que hemos visto su armamento Y un poco en resumen En solidad ¿Cuál es la función real De este personaje? La función real De este personaje Como su nombre indica Es la de cazar A los enemigos Ya sea Personajes que están Por fuera del punto Es decir Defensores que están Fuera del punto Como por ejemplo Los romers Ya que obviamente Si tú te quitas A los romers Del equipo enemigo Lo que vas a hacer Porque al momento Que todos los atacantes Están puseando el punto Los únicos que pueden hacer algo Son los que están fuera de punto Es decir Los romers Pero si los romers Los ha cazado Janok Literalmente les da Una gran ventaja Otra de sus funciones Es la de hacerse kills rápidas Es decir Matar enemigos De manera muy rápida El por qué En el momento Que este personaje Entra al edificio En el momento Que activa su habilidad Prácticamente es invisible Para el enemigo Porque no hace apenas ruido Cuando se mueve Que por cierto Algo a tener en cuenta Tú en el momento Que lo activas Puedes andar Agacharte Correr Disparar Puedes hacer literalmente Todo lo que te da gana ¿Vale? Que la habilidad Como veis Seguirá activa Obviamente al correr Se te va a escuchar Mucho menos Que cuando estás sin la habilidad Pero tenés en cuenta Que también se te puede escuchar Vas a ser casi prácticamente Imperfectible Cuando vas con la habilidad Y agachado ¿Vale? Porque aquí prácticamente No harás ruido Ahora Si tú vas corriendo Ahí con un manolete Va a escucharse un poco menos Sí que es cierto Que cuando vas corriendo Sin la habilidad Pero para que tú sepas Que con la habilidad activada Al correr Haces menos ruido Que lo normal ¿Vale? Como iba comentando En el momento que tú activas Estabilidad Ciertamente vas por todo el mapa Buscando enemigos Buscando a los romers O incluso puedes pushear Perfectamente el punto Tú solo Que seguro te vas a llevar Alguna kill rápida Y otra función Es la de quitar información Al enemigo Como ya sea rompiendo cámaras Ya sea pusheando zonas En las que el enemigo Podría estar Pero ya no está Por tanto Oye No están aquí O no están tal Oye Tengo controlada la posición de tal ¿Qué significa eso? Que el enemigo puede estar Justamente en el otro lado contrario Por tanto también es un personaje De información como tal Pero bueno Esto ya es un poco más obvio La verdad Ya que tú el momento Que vas pusheando Por una zona Sabes que lo que está detrás Lo que acabas de pushear Está limpio Pero bueno gente En resumen La función de este personaje Es llevarse esas kills primerizas Esas primeras kills O esas kills rápidas En el equipo Y gracias a que literalmente Ahora es un fantasma Porque ahora no Mejor dicho una fantasma Pero hace ser un personaje Que sí es bastante bueno en ataque Pero obviamente Si no sabes de posicionamiento No sabes de game settings No tienes todo este Digamos toque Para ser un buen cazador No te va a servir de nada De nada vale que tú Vayas jugando con no Que no sepas utilizarla No porque si es un personaje De contrainteligencia Vas a tener que ir Todo el rato A cazar a enemigos Muchas veces te interesará Incluso más Méterte en punto O habrá veces Que no te interese Méterte en punto Sino más bien Ir a zonear O digamos Ir a vigilar una zona Puedes saber que de normal Una persona sale de ahí Porque por ejemplo Es un pulse Y suele estar en tal posición Y tienes que ir a cazar a esa persona Pero bueno gente Sin más En resumen Cazar romers Coger y denegar información Y ser el primer personaje Que haga kills en el equipo Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Ven que se les que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Contra que personajes es bueno Nook Obviamente contra los personajes Que tengan cámaras Ya sea Contra maestro Este personaje le hace muchísimo counter Porque en el momento Que este personaje activa su habilidad La cámara de maestro No puede verlo Contra valquiria Exactamente más de lo mismo En el momento que Nook Usa su habilidad En este caso la presencia gel La cámara de valquiria O las cámaras de valquiria No pueden verlo Las cámaras normales del mapa Tampoco pueden verlo En el momento que ese personaje Lleve la habilidad activada Todas las cámaras blindadas Que pongan como tal A los defensores Si Nook lleva Como justamente Estais viendo ahora de fondo Habéis visto como tal Si Nook lleva la habilidad activada No van a verlo Como sabemos que la cámara No te está viendo En el momento que la cámara Empieza a parpadear Con un punto en blanco Como justamente habréis visto Vale, así de sencillo Para todo lo demás Contra que va bien Nook Ya lo he comentado Vale, su principal función A nivel de habilidad Es justamente esa El tema de denegar información visual De que la cámara no detecta Entonces cualquier operador Que tenga cámaras O ponga cámaras O coloque cámaras Contra este operador No va a servir de nada Igualmente Si sabéis de algún otro personaje Al que Nook le haga Muchísimo counter Lo podéis dejar en los comentarios Vale, pero en resumen Sería eso Ahora bien ¿Cuáles son los counters Que tiene actualmente Nook? Obviamente personajes Que inhiban su habilidad Como por ejemplo Mute En el momento que Mute Puedes usar su habilidad Y Nook pasa con su habilidad Activada cerca del radio O mejor dicho Entra dentro del radio De este Mute La habilidad se desactiva ¿Qué más le viene bastante mal? ¿Qué más le puede hacer Contra a Nook? Obviamente los lesiones En el momento que este personaje Está por ahí lurkeando Está por ahí buscando cazadores O empieza o quiere entrar al punto Y se come una trampa de lesión Es revelado Ya has perdido gran parte de tu función Ya que ya saben que hay alguien por ahí Al igual que ocurriría Por ejemplo con las melusis Al igual que ocurriría Prácticamente con todas las trampas Que pueden hacer Que detecten al personaje Y amigos Algo que decir Es de las pocas veces Que estoy bastante de acuerdo Con la dificultad que le ponen Porque aunque este personaje Literalmente sea como Bueno es un personaje Que va a cazar y tal No, pero es un personaje Bastante complicado Ya que como he dicho Es la primera vez que estoy de acuerdo Con esto y tiene dificultad de 3 ¿Por qué? Porque es un personaje Bastante, bastante difícil de utilizar Ya que no todo el mundo Simplemente Ah bueno es un personaje para cazar Venga me lo cojo No tiene por qué Como justo he comentado Si no sabes de mapas Si no sabes Que va a hacer el enemigo O donde puede estar el enemigo Si no tienes buen game sense Es decir Buen conocimiento Del jugador De los jugadores En resumen A nivel de juego Este personaje se te va a complicar Y bien mi gente Dicho ya todo esto Yo como utilizaría Anok Vale mi equipamiento perfecto sería La FMG La Five Seven Y granadas de impacto pen El hecho De que tú puedas entrar A donde te de la gana Haya lo que te de la gana O mejor dicho Haya lo que haya Ya sea trampas de Aruni Que ahora están bastante de moda Trampas de Capcan De lesión De literalmente lo que te de la gana Con esto puedes entrar Directamente a cualquier sitio Solamente tirando una pen Y ya está Inhibido está todo Inutilizado Y puedes entrar donde te de la gana Así que este sería mi equipamiento Ahora Que suelo hacer yo con Anok Cuando lo utilizo Lo que hago es Entrar por una ventana Bastante alejada al punto O por una puerta Además suelo hacer la entrada Bastante rápida Que por cierto vuelvo a dejar aquí Una nueva guía Para justamente O mejor dicho No una guía Sino más bien Un vídeo de cómo Entrar muy rápido A los sitios Que esto es mucho más rápido Que lo que la gente dice No, cada uno es más rápido Pegar dos golpes No es más rápido Pegar dos golpes Que hacer esto Por el hecho de que Simplemente no lo es He estado comprobando Lo que es mucho más rápido Pegar un golpe Disparo y entras Realmente es muy rápido Y la gente no se lo espera Cuando entro así Por una ventana O una puerta Lo que voy primero haciendo Es me voy acercando al punto Pero con mucho cuidado Tanto de que no estén viendo las cámaras Como de que pueda haber romers De normal los romers Se suelen localizar en ciertas posiciones Por lo que de primeras Lo que suelo hacer son dos cosas Una de dos O voy directamente a cazar a ese romer O voy directamente hacia el punto Depende de lo que haya droneado Previamente voy haciendo una cosa u otra ¿Vale? Que voy viendo que hay demasiada gente en punto Vale, entonces igual me renta mucho más Ir a cazar a ese romer Que veo que hay varios romers tal y cual Pues entonces me renta igual Incluso un poquito más Meterme al punto Para intentar llevarme Esa primera kill De esa persona en punto Y así esperar a que los romers vengan Mientras yo estoy campeando Justamente esa posición Por la que ellos van a venir Así llevarme otra kill bastante fácil Pero en fin Al final todo es cuestión de lo que pasa en la partida Por eso este personaje es tan complicado de utilizar Porque necesitas buen game sense No te voy a decir yo una cosa Y va a pasar eso Obviamente no Todo es variable Igual entras por una ventana Quieres ir a punto Y justamente hay cuatro romers No tiene ningún sentido Pero por eso digo que esto es muy variable Pero bueno gente Si ha llegado justamente hasta este momento del vídeo Comenta en los comentarios Knock es Dios Porque literalmente es un pedazo de personaje Aunque sí que es cierto Vale, y esto lo tengo que aclarar perfectamente Hace un tiempo cuando puse el tema de tier list Lo puse como uno de los peores personajes ¿Por qué? Porque a nivel de utilidad para el equipo No le da casi que nada Entre muchas comillas ¿Vale? ¿Por qué? Porque a ver gente Con este personaje o matas O no haces nada ¿Qué ocurre cuando con un personaje no matas Y es su única función? Pues literalmente no sirve de nada ¿Qué pasa si un cellmate abre una pared Que está reforzada y luego lo matan? Igualmente ya ha hecho más función que él Pero obviamente es un personaje Por y para la caza Por lo que si te encanta el tema de ser agresivo De ser un entry fragger Que justamente es eso El meter pechito por el equipo Y te gusta cargar Porque este personaje literalmente sirve para eso Para cargar al equipo con muchas kills Knock es tu personaje Y ojito Porque estos son datos Esto lo he buscado por ahí Porque actualmente El personaje este se coge bastante más que antes Pero es que actualmente se coge Uno de cada cinco veces Es decir En dos de cada diez partidas Hay una knock Según estadísticas de Ubisoft En este caso En rangos de platino y diamante ¿Vale? En este caso en plataforma de PC Pero bueno gente Si os ha gustado esta guía Por supuesto Dale un buen like Para mí A ver Me parece un personaje bastante chulo Bastante divertido ¿Recomendaría este personaje? La verdad es que sí Me parece un personaje muy chulo Muy divertido Aunque es un personaje muy complicado Por lo que si eres una persona nueva No te lo recomiendo Ahora si eres una persona Que se da bien el tema De estar en situaciones comprometidas Situaciones difíciles Que estás acostumbrado A romear en defensa A ser el jugador agresivo En ataque Knock es tu personaje perfecto Mi gente Sin más Obviamente dejadme en los comentarios El personaje De la siguiente guía que queráis Y obviamente Si tenéis algún tipo de tips O consejo con Knock Dejadlo también Porque para eso estamos Para hacer una comunidad Y una guía entre todos Amigos Un buen reto de cuba 3.000 likes Como hemos dicho al principio Y podremos llegar a esos 2.000 primeros likes Las primeras 24 horas del vídeo Está complicado Pero eso lo hacemos Amigos Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 Gracias.